¿Por qué ese afán, después de que usted había dicho cuando fue candidato, en no utilizar al Ejército y ahora, a través de diversos recursos legales, trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de seguridad? Primero, yo nunca dije eso. ¿Usted dijo que regresaría al Ejército? No, no. Yo dije que había que apoyarlos en las Fuerzas Armadas por una razón muy sencilla. ¿Cómo es posible que con la experiencia que tiene el Ejército, que tiene Marina, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior? Cuando se estableció esta prohibición en la Constitución, eran otros tiempos. Nosotros veníamos de ser invadidos y lo fundamental era proteger nuestro territorio. Pero en los últimos tiempos, ¿qué es lo que más nos afecta? La inseguridad pública. Entonces, ¿cómo es posible que hay un cuartel del Ejército y en esquina se está cometiendo un asalto y no pueden intervenir los elementos del Ejército? Porque constitucionalmente lo tienen prohibido. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a sumarnos, vamos a unirnos todos y vamos a enfrentar el principal problema que tenemos, que es, en materia de seguridad, la violencia. Porque el principal problema que teníamos era la corrupción. De la corrupción se derivaba el problema de la inseguridad. Entonces, por eso hicimos la modificación a la Constitución, para que Defensa y Marina nos ayudaran y por eso creamos la Guardia Nacional. Y por eso, además, estoy proponiendo en contra de mis adversarios. Porque primero es, hay que militarizar, nada de que abrazas, no balas. Y luego, cuando propongo, a ver, para que se mantenga la disciplina y no se corrompa la Guardia Nacional como sucedió en los tiempos de Calderón con García Luna, vamos a dejar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Ah, no, están militarizando.